¡Gracias! Bueno, a ver si podemos comenzar. Vemos caras conocidas, a ver, levanten las manos los conocidos. ¡Ey, son muchos! Levanten las manos los huevitos. ¡A ver, son muchos! Muy bien, bueno, les damos la bienvenida a todos, a los que vuelven, a los que empiezan. Empezamos a trabajar en un año complicado, parece, ¿no? Tengo que empezar dos días más tarde, venimos difícil, pero nosotros con las mismas ganas, con el mismo compromiso para con sus hijos y para con las familias, para que esta sea una experiencia, su primera experiencia en algunos casos, en una institución pública, de educación. Entonces ponemos lo mejor de nosotros, el profesionalismo, y las ganas de que sus hijos aprendan y transiten por este espacio, de manera que a lo largo de la vida todas las instituciones les sean fáciles de transitar y lo hagan con ganas, con felicidad. Esa es nuestra meta, transitar un año juntos, aprendiendo, aprendiendo todos, ellos aprenden, nosotros también, y aprendiendo junto con la familia. Así que así vamos a trabajar todo el año con el mismo compromiso de siempre, con muchas cosas nuevas, como ya les conté más o menos en la reunión, y festejando el 25º aniversario de nuestro jardín, que eso es lo más importante, así que vamos a tener muchas cosas este año de festejo. Ahí le estábamos dando a la mamá de cooperadora, que tenemos el arenero completito, nuevo, cerrado, con sombra, con arena nueva, todo impecable para ustedes. Para empezar, justo hoy lo terminamos. Como siempre, gente, ayudándonos, porque tuvimos donaciones de arena, del trabajo que hizo la gente hoy para terminar algunas cuestiones de albaquilería, con la media sombra colocada, con Fabián haciendo un poco de todo, y con la ayuda de todos los papás del año pasado, que con la cooperadora pudimos adquirir todos los materiales que necesitábamos. Así que bueno, empezamos con eso, nuevito también, que estamos con muchas ganas. ¿Ustedes tienen ganas? Sí, ¿tienen ganas? Sí, sí. ¿Con esas ganas no voy a mi casa? ¿Concámosle un poco de onda? A ver, ¿tenemos ganas de venir a partir? Sí, papá. ¿Y los papás tienen ganas de que piensen cantir? Sí. Estos tienen que escuchar así con su teléfono. Ya bien fuerte. Bueno, señor, vamos a hacer una cosa. Como les decía, de apertura no hay, porque la fecha de calendario... No sé, encima yo, porque estoy grande, me pierdo lo que venía de la noche. Digo, no hacemos acto de apertura formal, porque no corresponde, porque el calendario ya pasó, digamos. Así que vamos a ir a la sala. No sé si empezamos con los más chiquitos, así se van tranquilos con los papás y las seniors. Los nombramos, a ver si están. Un montón de pollitos tenés alrededor, pero por ahí hay algunos perdidos. Seguramente que están por ahí. ¿Micaela? ¿Micaela? Venga para acá, Micaela. Ay, no, 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 no. Es un poco difícil este nombre, pero bueno, ya lo voy a aprender. ¿Verdad? A la calle. A la calle. A la calle. ¿Qué? Vale. Caraballo, Tiago. Bueno, Ben Chamín, que está por ahí, de rogués. Díaz de Mía. Cúnez, Elian. Allá. Maidana, Benjamín. Acá. Molina, Tiago. Acá. Pedro, Jodarte. Acá. Vale. Roja, Pacundo, también está por ahí. Roja, Jorge, también está acá. Pérez, Gonzalo. Pérez, Gonzalo. Bueno, y ahora las niñas. Eh, Doco, Micaela, que también está. Que era la señal, Roja. Sí, de acá. ¿Me escucha? ¿Qué? A ver si podemos escuchar a la señal. Pa' mí. ¿Podemos escuchar a la señal? Sí, te está hablando. Bofi. ¿Se escucha la voz de la señal? Fernández, Micaela, está acá. Ferreira, Ferreira, Zoe. Ferreira, Zoe. ¿No me escuchó? Galera, Kiara. González, Sirle. Jara, Priscila. Acá. Allá. Martina de la Place, también estaba acá. Bueno, Marón Oriana, también está acá. Móngele, eh, Móngele, eh, Móngele, Mayra, también, está acá. Ocampo, Noami. Naomi. Peranda, Macarena. Juliana, también está acá. Manche, Ganae. Manche, Ganae. Zinkovic, Morena. Velázquez, Guadalupe. Vistordo, Zamira, también. ¿Y Gordo, Zamira, no llegó? Sí. Claro. Zuniga, Bulguma, sí, también estaba. Y Zuniga, Alma, también estaba. Bueno, si quieren ir a la sala, vamos a la sala. Vamos a la sala, vamos a la sala. Vamos a la sala, vamos a la sala. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vete con ellos. Ahora, cuando vayas a la sala, no falta pantalla. Ah, no me lo he dicho bueno. ¿Voy a nombrar? Aroga, Flavia. Diana Schoverty. ¿No? ¿No? Tomás Capo. Ahí, ahí está, Tomy. Ramiro Escane, Mariano Valenti, Aarón Galván, Aarón Galván, Ramiro Esc junt DONATUS, Aarón Galván, Alian Guerra, profundo Est朋友 schwer. Jair Compré Jair Compré Jair Compré Jair Medina Juan Ignacio Medina Lani está acá Juan Ignacio Jonathan Pérez Sánchez Y mucho tampoco Pérez Sánchez Y ahora el horno Emma Garro Qué altura que tenemos allá Por metro viene Solange Ávila No Lucía Buenahora Mía Mía Ah no Qué crece este tanto Uy Preciosa y arriba Sí Pero ya está la sala el año pasado ¿Vas a mí no es la que se toca conmigo? Claro, ahora ya está Sí ¿Vos salen de mi sala? Claro Toco Muñoz Martina Otro arriba Ay, 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 ay Sofía en bloque Ay, allá está Sofía ¿No está de la mesa? Vení, está Venga, no es Sofía Agopina Guarino Agopina. Iba con a Pagopina ¿Todo acá? Hay que cantarlo Navarro M nokia Es empresa Ruana, también acasada paruquino Deniz Rojas Acajada de Luís Aranza Cufano, Milena Vera también a Santa Elena y Aras de Bayo Quítero. ¿Está en Aran? Ah, ¿está en Aran? ¡Ay! ¡Los nombres de todos los esposos se pueden pasar a su lado! ¡No! ¡Vamos a ver Aranso! ¡Vamos a ver Aranso! ¡Uno! ¡Vení, vení, vení! ¡Dos! ¡Dos tíches! ¡Ahí traigo! ¡Ahí traigo, dos tíches! ¡No! ¡Now! ¡No! No, antes... ¡Hola! ¿No! Un.. Gracias.